Hola, soy Claudia Valdés y hoy les estaré hablando sobre la bacteria actinomadurai. El género actinomadurai representa un grupo de microorganismos pertenecientes a los antinomisitales, los cuales se destacan el género actinomadura madurai y actinomadura palieteri. Yo me estaré enfocando en la actinomadura madurai. Los microorganismos pertenecientes al género actinomadura se caracterizan por ser bacterias crampositivas, no alcohol ácido resistentes, son aerobios y no son móviles. En su micelio aéreo, cuando están presentes, se pueden observar ifas aéreas que presentan cadenas de esporas, a veces de hasta 15 esporas. El micelio aéreo puede representar diversas formas, tales como rectilínea, de gancho o espirilado. Las esporas pueden presentar una superficie lisa, peluda o verrugosa. El micelio aéreo puede presentar colores tales como azul, marrón, crema, gris, verde, rosado, rojo, blanco o amarillo. Cuando el micelio aéreo no está presente, las colonias tienden a presentar una consistencia cartilaginosa. En el género actinomadura se realiza un examen directo de los granos, los cuales se colocan en una solución KOH o en solución salina. Se pueden emplear diversos medios de aislamientos para la cepa de lactinomadura con muestras del suelo, como son agar de harina de avena, agar de extracto de levadura, agar de extracto de malta y agar de tripticasa de soya. Las cepas pueden ser aisladas utilizando técnicas de dilución después de incubación por 14 a 21 días. En cuanto al enriquecimiento de actinomadura, en los procedimientos de aislamientos del suelo se puede utilizar métodos como el calentamiento de las muestras del suelo, 100 celsius por una hora, como la adicción de algunos antibióticos para inhibir el crecimiento de otros microorganismos no deseados. Luego de tener las cepas completamente purificadas, se procede a observar su comportamiento fisiológico. En la utilización o no de los diferentes substractos, como son caseína, santina, hipoxantina, tirosina, además se realizaron otras pruebas adicionales, como la hidrólisis de la gelatina, producción de ureasa, utilización de almidón, entre otras. En los aspectos clínicos y epidemiológicos de la actinomadura madurai, se hace un examen directo de los granos. Estos son visibles a simple vistas y tienen un tamaño de 1.5 a 2 milímetros. Estos granos son voluminosos, semiduros y son fáciles de manipular y tienen un color de blanco o cremoso. En su examen histológico, los granos de actinomadura se observan como granos de aspecto irregular cartográfico. Estos son multilobulados o veriformes presentando una banda periférica, que ésta se colorea de azul intenso y presenta un área central o bien incolorada o ligeramente azulada. Tanto la actinomadura madurai como la actinomadura palieteris son agentes etiológicos de actinomisetoma. Desde el punto de vista clínico, el actinomisetoma se caracteriza por ser una infección crónica localizada y de lenta y progresiva evolución que afecta la piel y el subcutáneo. El actinomisetoma causado por actinomadura se caracteriza por una gran agresión a los tejidos donde se localiza, pudiendo llegar a producir lecciones importantes tanto a nivel de los tendones como lo de los huesos. Esto debido a la capacidad de estos microorganismos de producir diversas sustancias con alta capacidad proteinolítica. Los actinositomas producidos por la actinomadura madurai, estos son más frecuentes en mujeres. En su epidemiología, los misetomas son poco frecuentes en nuestro país. En general, son encontrados principalmente en regiones próximas al trópico de cáncer, en países de climas tropicales y subtropicales, tales como Sudán, Somalia, Senegal, India, Yemen, México, Venezuela, Colombia y Argentina. Los países con mayor incidencia son relativamente áridos, con estaciones lluviosas durante 4 a 6 meses del año, una humedad relativa del aire entre los 60 y 80% y temperaturas entre 30 y 37 Celsius. El hábitat natural de actinomadura madurai es la tierra y los vegetales. Cuando se produce un traumatismo que ocasiona pérdida de la continuidad de la piel, se facilita el ingreso del agente causal al organismo, teniendo mayor riesgo de las personas que habitan en zonas rurales y caminan descalzos. Signos y síntomas de la enfermedad de actinomadura madurai como es los misetomas. Vemos que existen lecciones en la piel, hinchazones, tumefacción, fiebre, escalofríos. Es muy poco común encontrar fiebres y escalofríos. Esto se ve cuando ya la infección es de un nivel muy alto, pero si vemos los gránulos que salen en la piel de la persona, comúnmente siempre se encuentran en los pies y en parte de la pierna. Para el tratamiento de las infecciones por los actinomisetos aeróbicos, son principalmente utilizados los siguientes antibióticos o quimioterapéuticos como son la estreptomicina, en asociación con Dapsona o el trimetropin, sulfametazol. Según Magneo, los antibióticos más activos in vitro serán la amicasmicina, son 100% de cepas sensibles, la aminocilina un 90%, la eritromicina un 86%, la doxicilina, el epimenen un 81% y la ceftrasona un 80%. Estos resultados han sido confirmados en estudio in vitro realizados por Boyron et al. Además de sus actividades patógenas, las actinomaduras son buenos productores de metabólicos útiles en la industria farmacéutica, entre los cuales se destacan diversos productos derivados como son los antibióticos y los esteroides. Tinciones, tenemos la tinción de gran positivo, ramificado, tenemos la no ácido alcohol resistente, también tenemos en los medios de cultivo de Lowens-Genstein, el que es el caldo de cerebro-corazón y saburo glucosado, que es un desarrollo de colonias de aspecto rugoso y cerebriformes de color blanco. Paciente varón de 31 años de edad, sin antecedentes morbidos, preveniente de Rancagua, que consultó por una lección plantar izquierda, con 6 años de evolución, de crecimiento progresivo y doloroso, que le dificultaba la deambulación. Trabajaba como repartidor de pizza y no presentaba antecedentes de traumatismo o viajes al extranjero. Había recibido antimicrobianos orales y parenteriales por una semana sin respuesta clínica. Al examen físico se observó una tumoración mal demilitada asociada a trayectos sinuosos y fistulosos con salida de material hemoparulento y extrusión de gránulos pequeños color blanco amarillento en la planta izquierda. No se observaron otras lecciones al examen físico. Se plantó el diagnóstico probable de misetoma y se realizó una biopsia de la piel que fue enviada para estudio bacteriológico y mikiológico. La tinción de grán mostró vacilos grán positivos ramificados, no ácido alcohol resistente y los medios de cultivo de Lomson-Jensen de caldo corazón y sabut glucosado mostraron desarrollo de colonias de aspecto rugoso y cerebiforme de color blanco en arcado. Además se realizó estudio histológico donde se observaron gránulos vasófilos con fenómenos de esplendor y oepeli e inflamación neutrófila perofical. A mayor aumento se identificaron gránulos con bacterias y filamentos gran positivas en su interior compatibles con ansinotemes, SPP y se realizaron RCP universal y posterior secuencia a las colonias aisladas, identificándose actinomadura madurae. Estudios adicionales como radiografía y ecotomografía de pie izquierdo no mostraron compromisos extracutáneo. El estudio de inmunidad fue normal, el paciente fue tratado con crotomisosazol 800-160 mg dos veces al día por 12 meses, presentando una excelente evolución sin necesidad de manejo quirúrgico. No hubo complicaciones o reacciones adversas asociadas al tratamiento. Esto ha sido todo por hoy, me despido, soy Claudia Valdés y hemos terminado con el tema de actinomadura madurae. Espero que este contenido sea de mucho uso y espero que le haya gustado. Muchas gracias.